Hola, hoy les vamos a presentar el cubípodo, un invento español al que ya se está sacando un importante partido. Una pieza que a la vez que deja pasar el agua y que consigue la principal función de un dique, a la vez se puede ordenar, se puede estructurar de forma que tiene bastante más fuerza que un cubo normal y que además se ahorra muchísimo material y muchísimo dinero con el invento. Vamos a conocerlo. En la Universidad de Valencia se desarrolló este otro elemento, que aparentemente es una ligera modificación, parece una ligera modificación sobre el cubo, pero que confiere unas características completamente distintas y un comportamiento frente a esa acción del oleaje extraordinariamente superior. Sus números son impresionantes, ahorra un 30% en el coste de la construcción de un puerto, pesa casi tres veces menos que el tradicional cubo y fíjense en su resistencia. Soportan caídas seis veces más agresivas que el cubo. Además de no resquebrajarse, se colocan en el dique de forma más compacta, encajan a la perfección y evitan que el mar arrastre algunas piezas. Lo que realmente permite estas fotografías es mantener, frente a la acción del oleaje, una estabilidad, una posición relativa de unas piezas respecto a otras constante a lo largo del tiempo y que la acción del oleaje no mueva esas piezas, ni las gire ni las cambie de su sitio, que es lo que ocasiona las averías en los diques. En lo medioambiental, su construcción emite menos gases de efecto invernadero. Todo ello se ha conseguido a partir de una inversión de dos millones de euros en cuatro años. La I+.D. Masí tiene un retorno, en nuestro caso, siempre considerando que la I+.D. Masí es siempre una inversión a medio o largo plazo. En nuestro caso estamos consiguiendo resultados a medio plazo, que eso es un éxito muy significativo. Cubipodo ya nos está ayudando a conseguir obras en España. En el puerto de Málaga ya está siendo utilizado. La idea ahora es competir en el resto del mundo con otras piezas más caprichosas. Yo diría que en España es muy posible que el cubo quede absolutamente fuera de uso en favor del cubipodo y que en el mundo, en función de las dimensiones de los diques o en función de otros parámetros, creemos que es una pieza que tiene su hueco de mercado muy importante. Y ahora que ya conocemos el cubipodo, pues mandar un mensaje también para todos aquellos que están estudiando ahora mismo ingeniería, matemáticas, física, que las cosas que están estudiando sirven para elementos como estos, que se pueden vender y que tienen su utilidad práctica en el mundo de hoy. Así que ya sabéis, aunque estéis en la universidad haciendo esfuerzo ahí por estudiar y estudiar, todo tiene sobrecompensa.